hola cómo les va bueno amigos hoy quiero hablarles un poco de la pesca no voy a hablar técnicamente de fly porque no manejo de tanta experiencia en esas técnicas de pesca si el pescado con mosca y diferentes especies obviamente trucha pero nunca fui fanático de eso y analizando algunas cosas y viendo un material que me sorprendió y creo que encontré la explicación por qué yo no fui fanático de la pesca como casi bien respecto a la técnica me parece increíble me gusta creo que es sumamente deportiva recién bajé una caña una de las que tengo de un regalo que me hizo un médico una caña que debe tener yo calculo el cálculo 100 años por supuesto que no vamos a pretender que sean de dos tramos pero está de los tramos algo pesado vas a ir los de bronce es de de caña hay de maderas son son muy viejas bueno y vamos a seguir con un equipo de estos tengo dos o tres que las uso no caña de mosca voy a tener cuatro dos en uso para pesca del pejerrey bueno esta que con un licito de fabricación nacional este tengo por ahí un cunan tengo otra caña cunan bueno yo lo que quería decir hay equipos de fly hay un gran comercio creo que hay equipos que realmente ustedes saben los costos podemos hablar de cañas de de un disparate de un disparate como riles también hay un gran negocio con la pesca de fly y que ese negocio fue introducido a la argentina yo les voy a recomendar al final del vídeo un canal de pesca para que vean este material que estos chicos emitieron que realmente un poco lo que lo que digo yo lo que pienso un poco al frío fontanela la otra vez que hablamos lo que pienso hace muchos años porque hace muchos años que difundo pesca tuve la posibilidad de ir a dos encuentros para escuchar a gente hablar de la pesca con mosca y las truchas científicos, científicos, biólogos y la verdad que no me coincidía lo que me explicaban me explicaban que la trucha era mala que la trucha era depredadora que la trucha deformaba todo el ecosistema que la trucha no entendía como es el asesino es el depredador y es aquel pez que nosotros tenemos que cuidar y no comerlo es aquel pez que tenemos que dar el ejemplo con la trucha pesca y devolución y la verdad que hay un material por eso digo que el canal se lo voy a dar al final que da unos datos muy precisos muy precisos de lo que significaron o lo que significa la trucha en un lugar como argentina se sembraron 10 especies de sermones solo 5 tuvieron posibilidad de prosperar pero la más difundida la más exitosa fue el arco iris entonces me quedé con eso me quedé con eso digo como puede ser que porque es una gran mentira han puesto un pez con una buena fama para que el pescador gaste dinero y de esa manera poder lucrar pero los lagos están vacíos este entonces se culpa la caña devuelva porque por usted no hay no no por usted no no hay no es por la trucha las redes no los depredadores lugareños que comen no esos que pescan con la latita y con la lombriz no no hay trucha porque es por ella que se comen se devoran bueno hay mucha información que tiene que ver con esto por eso dije voy a hacer un vídeo no en contra de la pesca con mosca porque insisto en la pesca con mosca en estos últimos años ha proliferado mucho por lo menos en nuestra zona con la pesca del lenguado y pescar lenguado con una cañita de esta es sensacional un lenguado de 2 kilos ya sentís que tenés el animal grande del otro lado ni hablar que te agarra un lenguadito normal de 5 kilos pescar con cañas de mosca yo que pesco pejerreyes que no son tan grandes aquí en Mar Chiquita disfruto el triple así que con el sistema fly con un reel que uno tracciona con la mano que el pique cuando tiene el pez enganchado al otro lado lo siente que se comunica la caña con el cuerpo pescar talariras pescar pejerreyes pescar carpas hay gente que va en la época de pichonada de colvinas negras y Mar Chiquita han sacado colvinas negras con mosca o sea un artificial una mosca que le de movimiento al pescador simula algo vivo esa interpretación de cualquier especie por eso pesca con mosca se puede pescar este hasta carpas todo pez puede tomar algo que se mueve porque puede interpretar que es comida también porque muchas veces me han escuchado no hablar de la pesca con mosca porque he tenido la posibilidad de hacer un programa especialmente para el perdón para el ya me voy a acordar de acá de los pescadores con mosca el círculo de pescadores con mosca de Mar del Plata bueno no se no me acuerdo ahora he hecho un programa especialmente para ellos que duró tres meses porque yo preguntaba y venían los especialistas después cuando fui la primera vez en mi vida a pescar con mosca ahí me di cuenta que eran todos iguales y yo arranque con eso porque siempre sentí como una especie de destrato pero quiero aclarar destrato no de todos los pescadores con mosca pero sí cuando yo empecé a trabajar en radio a difundir pesca como no hablaba de pesca con mosca este la difusión de la pesca que yo hacía era una pesca de porquería el que pescaba con mosca antes ahora ya no tanto pero el que pescaba con mosca antes no te juntes conmigo o no me junto con vos y vos pescas corvina no yo pesco con mosca yo voy al sur ahora cualquiera pesca con mosca entonces se transformó como el tenis en una época que jugar al tenis jugar al golf ahora en una calle de pescar vale lo mismo que un palo de golf así que si agarras un pescador más o menos tiene más plata en equipo de pesca que un golfista entonces ya se niveló por supuesto que el pobre no puede hacer nada y el que más o menos tiene un buen negocio que mueve puede incursionar en esto pero por eso quiero dejar en claro para esos mosqueros agrandados y que son agrandados porque son malos bichos no porque se agrandan con la mosca en la vida son agrandados que están usando de ejemplo la ecología el conservacionismo la pesca con devolución de una especie que tendría que estar presa que no tendría que estar en las aguas argentinas que es una especie que está realmente comprobado que es sumamente depredadora y que ni siquiera la salmonicultura las granjas acuícolas que se dedican a criar salmones que es el problema que hay en Chile hoy en Chile estamos hablando de un país que si bien Chile es un país grande pero en su momento estuvo primero en el mundo de producción de salmones el cautiverio los enferma y después siembran peces en lugares de nuestro país que transmiten esa enfermedad o sea que tendría que estar totalmente prohibido la reproducción y que de ahí siembren y que de ahí siembren esto es una gran mentira como la las estaciones de piscicultura de PGR el otro día escuché bueno lo de la estación de piscicultura de Chascomullo yo siempre dije lo mismo trabajarán mucho todo lo que quieran pero hay hinchas comunes no hay PGR entonces bueno que me expliquen eso primero después el otro día escuché también vi ahí una noticia que decían tal laguna no me acuerdas de Cochicó Guavirín era un nombre importante ahora va a tener su fábrica de PGR una estación de piscicultura no sé quién la banca no sé qué van a aprender porque hace años que vienen criando PGR es como poner una fábrica de arena que pueda fabricar un balde de arena por día y poner la fábrica en un desierto lleno de médanos que me voy a poner a fabricar alevinos para sembrar una laguna pero es un chiste si la laguna empieza a no tener PGR empiecemos a buscar otras cosas por qué falta PGR si hay paliza con pescadores bueno va a faltar calidad si empiezan a faltar peces y hay que ver qué es lo que hay después la carpa yo escuché a un mosquero que cuidaba su kiosco allá en Barilocho en San Martín de los Andes o en Junín de los Andes empezó a hablar hay que matar a las carpas la carpa no tiene la culpa de nada la carpa sobrevive y la carpa no vino acá de contrabando la metieron de contrabando a la carpa la sembró el ser humano por eso digo nosotros no hemos hecho nunca nada ni el que estudia para mejorar el planeta lo puede hacer porque somos un montón que estamos haciendo macanas bueno le voy a se entendió no? no tengo nada en contra del mosquero si contra algunos pero también de los otros pescadores también hay pavos no tengo nada en contra todo lo contrario del sistema fly porque a mí me encanta me encanta pescar con el sistema la vez que yo vi a Mel Krieger yo ya lo conté muchas veces me quedé estaba ya haciendo programas de radio llevaba un par de años en radio hasta que empiezo a hacer televisión y un día me llega no estaba el cable no había internet un día me llega un cassette de Mel Krieger y lo vi y me quedé primero la forma de de enseñar me quedé helado y ya me fui y me compré una caña de de mosca me acuerdo que era una acción nueve una fengui de fibra me llamaba hace 35 pirulos y aprendí a tirar con mosca en el campo yo tenía la casa mi primera casa tenía vista de campo porque tenía campo enfrente y iba a practicar este con la caña y después empecé a pescar lisas con mosca empecé a pescar la identidad de la buena espada con mosca algún pejerrey este tarariras nunca le tiré al lenguado en esa época porque la verdad que yo siempre buscaba alguno para la televisión pero hace unos años a esta parte que se está pescando mucho lenguado una especie que lo toma muy bien y que realmente se disfruta es una gran actividad la pesca con mosca y si se devuelve está perfecta porque el pescador de lenguado que va a pescar con mosca no va a pescar un lenguado le va a sacar la mosca lo va a levantar porque está en el agua mayormente lo va a llevar al bote sacame una foto lo va a levantar lo va a dar vuelta va a empezar a los gritos no porque va a lenguado eh que tiene esa cultura del mosquero que es buena para eso es buena para el dorado para el lenguado buena que lo sacan ahí no más firman cuando le sacan la mosca y lo liberan directamente si el animal no sufre tanto este no se estresó tanto y esa esa devolución tiene éxito pero no dejarme comer una trucha porque voy preso publicarme una trucha vale nada en un plato pero para el pescador deja cientos y cientos y miles de dólares hacer todo ese bocho ir a pescar y pagar un permiso para pescar trucha y que me cobran fortunas una guiada para pescar trucha un pez que realmente es mala palabra bueno quería dejar eso en claro les mando un abrazo ah no me olvido me matan busquen es un canal chiquito tiene 2500 suscripciones pero este material es todo lo que yo quería decir pero no tengo ese lenguaje cazar pescar y cocinar busquen en youtube después me cuentan después me cuentan al final del video este cazar pescar y cocinar me gustaría que lo compartan este video yo voy a poner algo que lo vean los los pescadores de trucha porque yo quiero que esos pescadores de trucha vean este canal cansar pescar y cocinar y vean ese material del cual estoy hablando de los salmones porque sería bueno porque también hay un montón de mosqueros cientos de miles de mosqueros debe haber que no conocen saben de la pesca van a pescar pero no tienen interés en saber la trucha de donde viene de acá muchos van a pescar y no saben que sepan un poco más que entiendan un poco más que no defiendan tanto algo que está mal que nosotros los pescadores les creamos que pesquen y devuelven algo que tendría que estar prohibido de esa especie y que lo vea tanto que me acostumbre a ver algo que está mal como que está bien y que la bandera de los conservacionistas y que un día te vea uno en la escorrilla que sacas colina vos y no la devolves no, yo si pesco pesco y devuelvo y pesco trucha no, yo otra cosa no pesco ese tipo lo tiene que ver ese no me va a escribir porque me va a putear pero está bueno que sepan está bueno que sepan porque yo te tengo bronca a esos pescadores que se creen que están haciendo la mejor pesca del mundo no, están usando una buena técnica para pescar se disfruta mucho la pesca pero con la trucha y en la Argentina están equivocados les mando un abrazo grande ¡Gracias!